Y vamos a continuar con alguien que también es un super campeón, que está en Immunotech cosechando grandes, grandes cosas. Él es Víctor Palomino, diamante también de la organización, alguien a quien aprecio, admiro, respeto. Y yo quiero escucharte, Víctor, qué es lo que Víctor ha ganado en Immunotech y por qué estás aquí. Adelante, Víctor, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buen día para todos. Bueno, pues te cuento un poquito de mi historia. Yo comencé, bueno, yo a los 17 años tuve un accidente, me fracturé la columna vertebral y pues desafortunadamente quedé en silla de ruedas, pero afortunadamente cuento con una familia que me ha apoyado siempre y que me ha apoyado. Entonces, pues mi vida siempre ha sido de trabajo. Mi madre me enseñó a trabajar siempre. Entonces, desde niño trabajamos en casa y buscando siempre un negocio que nos pudiera ser productivo. Entonces, después del accidente, me dediqué a la pintura, vi que no era un negocio para nada. Entonces, después de 10 años lo dejé. Puse una tienda de ropa, dos años trabajando. Afortunadamente me fue bien, no perdí. Hice una inversión de 80 mil pesos. No funcionó. Entonces, después puse un ciber. Ahí sí me funcionó. Mi inversión fue de 60 mil pesos. Y pues continué trabajando por 10 años. Después mi madre cayó enferma. Me vine a cuidarla a ella. Ya no pude seguir trabajando, pero aquí estábamos en casa. Después yo por el tiempo de estar aquí con ella también enfermé. También no me podía levantar. Entonces, pues ya llevaba seis meses. Entonces, afortunadamente llegó a mi vida una persona que nos quiere, que nos estima bastante. Y la señora Aurora Becerra, perdón, Aurora Correa, que nos invita, que es hermana, de hecho, de Benita Webner. Afortunadamente ella me dice que debo de tomar un producto que se llama Inmunocal, que es muy bueno y me va a ayudar mucho para mejorar mi salud. Igual que todos no creemos en productos milagros, productos que tal vez crean que van a ser, van a funcionar porque sí. Entonces, pues decido ignorar equivocadamente esta propuesta y después equivocadamente de mi parte porque ella me dice un día que debo de tomarlo, que insiste en que debo de tomarlo porque ella sabe que esto me va a mejorar mi salud y la de mi madre, que también la necesitábamos bastante. Entonces, un día me dice, ya no esperes más tiempo, debes de tomarlo. Yo le contesto groseramente, le digo, ¿sabe qué? O comemos o tomo el Inmunocal, dígame qué hacemos. Ella se va muy triste y yo entiendo que ella lo está haciendo por mí. Decido darme una oportunidad a mí, no a ella, sino a mí, de tomar el Inmunocal y decido comprarlo para mi madre. Al ver lo que ella está tomando y que mejora bastante, digo, bueno, esto funciona. Y comienzo yo también a tomarlo y, pues, sorpresa, algo excelente, mi madre mejora, yo también empiezo a mejorar. Y, pues, decido que no lo voy a dejar el Inmunocal. Entonces, me dice ella, pues, bueno, ya te inscribiste, ya estás tomándolo, ya sabes que funciona, ahora ponte a trabajar. Le digo, pues, ¿cómo me pone a trabajar si yo tengo seis meses que no me levanto de la cama por la situación de salud? O sea, ¿a quién, alguien así le ofreces un trabajo? Y dice, no, es que desde ahí lo puedes hacer. Tú enfócate y lo vas a hacer, lo vas a lograr y vas a salir adelante. Bueno, empiezo a investigar de cómo se trata la compañía, cómo paga, cómo funciona y me encanta. Digo, pues, es que no hay ninguna pérdida, todo está perfectamente bien organizado para que tenga resultados. Ya solo es cuestión mía, empiezo a trabajar y, oh, sorpresa, recibo el primer mes cuatro mil quinientos pesos. Y digo, bueno, y si le echo más ganas, tal vez me vaya un poco mejor. Aquí no tengo limitantes, por lo que yo entendí del plan de compensación. Y comienzo a trabajar más fuerte y, oh, sorpresa, al cuarto mes ya estoy recibiendo veinte mil pesos. Cuando en ninguno de los negocios que había tenido anteriormente me había funcionado. Ahora recibo una cantidad de veinte mil pesos con una inversión de ocho mil setecientos veinticuatro pesos. Dije, pues, es que este debe ser un gran negocio y continúo trabajando. El mes pasado me confirmo como diamante y recibo cincuenta y cinco mil pesos. Y un cambio en mi vida, o sea, de por sí ya era algo que me había mejorado mi salud. Ahora mejora mi economía y no creo que ningún negocio antes o de los actuales me hubiera podido dar esa cantidad. Yo encantado. Gracias, Víctor. Y, pues, te puedo decir nada más últimamente, por último, que yo no sé qué hacer otra cosa más que hacer Inmunotech porque de verdad me cambió la vida. Muchas gracias, Víctor. Qué historia desde que te conocí. Supe que Inmunotech era para ti, tú para Inmunotech. Te has ganado viajes. Has podido viajar junto con la familia Inmunotech. Y eso nos da mucho gusto también. Bien.